¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo, gente. Os traigo una partidita con Burrats. Así que nada, gente. Espero que os guste. Y déjame un like, baby. Tienen el internet por cable. Por internet, como se diga. Es muy raro que vea uno jugando con Wi-Fi. Muy raro. Voy a coger esto por si encuentro una vault. Esa munición. No, no. No, no, ha dicho. Tienes internet. O sea, tienes internet de Wi-Fi por cable. Es que no entiendo muy bien. Si me dice, ¿tienes internet por Wi-Fi o por cable? A ver si te dice lo que dice, pero en plan... Al principio me he quedado un poco loquillo, ¿eh? Aquí hay gente. ¿Me imagináis? Sí, nuevamente lo recomendable es... Enchufar el cable al Wi-Fi. O sea, Wi-Fi, madre mía. Router. Ahora que no hay una pérdida, digamos. Ahora que no hay una pérdida, digamos. O sea, voy a ver. O sea, voy a mover. ¡Suscríbete! ¡No estamos solos! ¡Pienso recuperar a mi pelotón! ¡Vaya! ¡Han acabado todos eliminados! ¡Preparados, listos ya! No me gusta mucho la WeManDorada, ¿eh? La digital no me gusta mucho, ¿eh? Cada día que pasa, la odio más ¡Oh, Bellita-sama! ¡Oh, Bellita-sama! ¡Doble Legendary! ¡Bellita-sama! ¡Oh! 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 ¡Está enfadado, hombre! ¡Oto man! ¡Mítica la artes netas, la deductiva! ¡Macho, qué pasada! Esa artes netas se me gustaba Lo que pasa es que estaba un poco rotilla Cuando haces a 360 Usa toda la formilla para girar Nope No, toda no ¿Te gustaría meterte una wingman en el poto? No, a tu puta madre seguro que sí Pum, baleo Pum, 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 pum Natividad del señor, gente, ojo Está un tiro Está un tiro en natividad del señor Me cago en la puta Se quedó a un tiro de natividad del señor Pones crack Feliz natividad del señor Si subo voy a morir, eh Si subo voy a morir seguro ¡Dandardé! ¡Oh no, son homo, no! ¡Puta mierda de trampa, tío! ¡Joder! Está todo lleno de trampas y de mierda Los tryhard estos Tienen todo lleno de trampas, tío De guazón y de caustic Me estoy pegando con la antena de la pin, tío ¡Parelo! 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 ¡Gear! 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 No creo que ya sea, coño No creo que se haya suscrito al canal Seguramente le tocará una suscripción de regalo Al tío Natividad del señor My killing Seguramente le tocaría una suscripción de regalo ¡Tú no caer! ¡Tú no caer! ¡Tú no caer! ¿Hanido un pick de banner o hay pick? ¿Hanido un pick? No, ahí va a ser que no hace falta No hace falta seguir el canal, ¿eh? A mí me han regalado suscripciones de canal que no he visto en mi vida, ¿eh? Que a lo mejor he llegado ahí por un hosteo O simplemente he mirado el canal un segundo O sea, tú con ver un canal un segundo Ya eres apto para que te pille O sea, para que te toque una suscripción de regalo Durante una semana o dos No me gusta ese juego O sea, no lo he probado pero tampoco me llama la atención El wireframe Te puede tocar sin que siga el canal Let me gear ¡No! ¡No! ¡Jurando! ¡Ay, esto es un arma demasiado! Estamos muy dispensados Aunque yo trabajo mejor solo que todos modos Avistea una Allí fuera hay un saco delicioso. 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 ¡Ultra weird!